Sí, realmente es una actividad que queremos llevar adelante, teniendo en cuenta que habíamos tenido la visita del presidente del INDERM en Filadelfia, meses atrás, en donde se ha comprometido en trabajar un poco por la titulación y tenencia legal de las tierras en el Chaco y a nivel país, dentro del marco de apoyo al sector productivo. En ese sentido, estamos ahora teniendo una situación de que en nuestro distrito y también, yo sé que también en nuestras localidades también, desde años atrás, mucha gente se ha instalado en tierras fiscales, en tierras del Estado, donde mucha gente ha realizado ciertas gestiones de tramitación de compras de lotes, de inmuebles, inclusive ya con solicitudes, con págoras, pero hasta hoy día, y hay familias que hacen 30, 40 años que están asentadas en un terreno, que hasta hoy día sigue siendo fiscal, ya con mejoras interesantes, produciendo ahí, pero tienen la dificultad de acceder a la tenencia legal de sus tierras. Entonces, lo que sí queremos en este sentido, y como hay muchas familias con situación de esa situación, queremos un poco, desde la Municipalidad de Boquerón, acompañarle y hacer un poco el nexo institucional ante el INDERBRA, y la idea un poco nuestra es recabar toda la información, todo el expediente que se ha generado de cada uno de ellos, de las diferentes comunidades, en este caso, Santa María de los Apóstoles, General Díaz, Magariño, Solitario, recabar toda la información posible, tener todos los antecedentes de cada uno, y en base a eso, planificar un trabajo en conjunto, un trabajo de campo, con el INDERBRA, porque requerimos esa información. Entonces, la idea nuestra es, de hecho, que la titulación en sí, eso queda en mano del INDERBRA, pero lo que sí queremos es acompañar un poco a esa gente, a esos productores que realmente claman por la tenencia legal de su tierra. Y bueno, estamos en esa etapa, hemos dado la posibilidad de que la gente pueda acercar su documento acá en la Municipalidad Boquerón, le vamos a ayudar a hacer una copia, tener todo, un legajo de cada uno, y también tenemos fijado en fecha 20, que sería alzado, un trabajo de campo en línea 12, para que esa gente que no pueden acercarse, entonces darle esa posibilidad que ahí en terreno podamos también preparar las carpetas de cada uno. Y bueno, va a ser un trabajo en conjunto, de hecho, que para eso sí requerimos de tener toda la información, ¿verdad? Y esto, presentarle eso oficialmente al presidente del INDERBRA y llevar adelante este trabajo. Por la distancia mismo, muchas veces, mucha gente no puede acercarse de Juana, entonces vamos a facilitarle esa posibilidad a la gente que no tiene vehículos, entonces vamos a estar por la zona y ayudarle a la gente a preparar las carpetas y tener toda esa carpeta para cuando tengamos la presencia del INDERBRA en la zona. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.